El 14, 15 y 16 de octubre fue el Encuentro Nacional de Mujeres en Resistencia a Chaco, como sabrán enterado. Participaron más de 60.000 mujeres, hubo más de 70 talleres con diferentes problemáticas que atravesaron a las mujeres, con diversidad de voces, hubo un montón de cosas muy lindas y básicamente algunos de los temas que se trabajaron en estos talleres, bueno, aborto legal, seguro y gratifico en el hospital, la ley de violencia de género, la convención por la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, esos fueron uno de los temas centrales que se trabajaron en estos talleres y se decidió que en el 2018 se va a hacer en Chud. Así que bueno, personalmente fue una experiencia muy linda porque fue el primer encuentro en el que estuve y bueno, recogó un poco de material para Puroverso y Maite como siempre se encargó de hacer un... Nuestra querida editora. Nuestra querida editora se encargó de hacer un vellito muy lindo, así que si quieren, podemos compartirlo con ustedes. No hay frontera, es invisible, infinita bandera. 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 Cuerpo en acción, dos pasos y el origen de todo. Crezco y de la mano pertenezco. En mi memoria, en mi memoria, en mi memoria, tu voz se enciende en la mía. No hay frontera, no hay frontera, no hay frontera, no hay frontera. Juego a hacer otro para sentir lo que respiran. Juego a hacer otro para sentir lo han matado con sus armas, mi causa de amor invencible. Busco la identidad en mi memoria, como el aire, invisible. Atravieso la frontera, para poder decir lo indecible Infinita es mi bandera, como mi lucha y tu cuerpo imprescindible Del mundo de arriba al de abajo, hay un encuentro en el centro Lo que canto, lo que danzo, tiene su origen adentro Del mundo de arriba al de abajo, hay un encuentro en el centro Lo que canto, lo que danzo, lo que pienso Venís con raíz marcando en la historia una cicatriz Es matriz del movimiento, el sentimiento Brota en la canción un corazón despierto Miento si no siento, suelto sin mi pensar Lo vuelvo, bienestar y bienestar es compartir con los demás Todo, todo lo que somos son los otros Nosotros todos nos pertenecemos Así debemos salir de la piel, nadar en papel Mentes juntas suenan más En mi memoria, en mi memoria, en mi memoria Tu voz enciende la mía, en mi memoria Bueno, yo soy Vanina, soy de Graves y Agudas El programa feminista de Radio Sur Y de Radio Sur, que estamos en Parque Patricios en Buenos Aires Y juntas con mis compañías del programa Formamos parte de la red Nosferas en el Mundo Que es la que organiza las radios abiertas Del encuentro nacional hace 10 años Y hace 10 años venimos al centro Radio Abierta Siempre en la plaza para encontrarnos Con las voces de las mujeres, del feminismo popular De todas las grupos distintos de organizaciones Que vienen hace 10 años del encuentro Siempre les damos lugar a que puedan expresar Desde su propia voz Que es lo que viven, como lo viven, que pasa Y por supuesto nos escuchan desde todos los lugares del mundo Porque transmitimos a través de Rednosotras.org Rednosotrasenelmundo.org Ahí nos pueden escuchar desde donde estén En mi memoria, en mi memoria Tu voz enciende la mía En mi memoria, en mi memoria En mi memoria, en mi memoria En mi memoria, tu voz enciende la mía En mi memoria, en mi memoria En mi memoria, en mi memoria En mi memoria, tu voz enciende la mía Increíble Por favor Increíble Maitecita que estás pasando cada vez más Igual el material El material lo trajo en él Que estuvo allá Así que fue un trabajo coordinado por el equipo Que todos estuvimos ahí Y bueno, es lo que venimos haciendo Desde que empezó Puroverso Tratar de ir hacia donde está también la noticia Y fusionar un poco la noticia con la poesía Y traerles a ustedes Y con una carga Y una carga emocional Como nos caracteriza Con esa pasión que hacemos las cosas Acá en Puroverso Espero que les guste Que les haya gustado también Y en realidad La intención es justamente visibilizar Y que estas problemáticas tengan un espacio En los medios de comunicación Esa es la idea, ¿no? Porque el bloqueo mediático Todos lo conocemos Sí, la demonización Obviamente La tergiversación también Exacto Sí, la atención La tergiversación también No No